Se le pone cebolla, tomate, chile, jalapeño, pimienta con comina, pimienta, un poquito de mostaza, salsa inglesa y se tapa. Y ahí se sufría un poquito y ahí se le pone todos los vegetales. ¿Y su mamá cómo lo hace? Mi mami lo soncocha porque dice que hace el no sol así queda crudo y a ella no le gusta. Y ahorita que lo estás sacochando, ¿qué tiene que ir después? Yo solo lo freí este. ¿Si lo sofreí este? No sabe nada. Pero todo lo que dice la gladi es que se le echa aquí para sofreírlo. ¿Quieren el humilde? Ah, sí, sí le echa la mostaza. ¿Después de sacocharlo? Ajá. Y mire. Al olor le echa así picado y quiero ver un cubito y todo. Todas las cosas ahí van. ¿De cómo se llama? De olores y todo eso. Así lo hace, yo como de esas cosas no como. Está aliñando. No come hígalo. Ay, qué lindo, dice que ella quiere probar que va a ser la hermana. No crees ir de probar. Están aliñando. Ay, ya, ya vamos, ya vamos, ya vamos. También la hoja que le está echando a Nayeli a la sopa, hasta unas todas amarillas y unas chasetas ya. ¿De qué son? Una angelica como si quita. No, no va a ser, ¿cómo se llama? Olor, creo que es más. Como dos cebollas al día partido así. Dos cebollas. Anda a ver, hermano. ¿De qué son? Hola, hola. Qué liga de junta, blanquito. Sí, sí. Sí, sí. Me recuerdo. allá fue la o nos vamos nos venimos y lo mismo en cuenta nos vamos regresamos vimos que y venimos a encontrar lo mismo como estabas o sea no le he hecho nada gallina y por qué así y hace como 10 años viene la llane y le trae un kiwi y viene armando y normal aquí volteaba ya la llana de que armando y le del kiwi y le dice julio va como son las cosas vale dice y le dice y le dice le dice armando le dice compadre dice hay que sembrar para cosechar y sabe que yo me la sembré hace 10 años esta vieja tiempo y y y y pero ah y y la llane y la llane la llane mi modo de campaña de campañas llamados y como bien con ejecuito y como cortó el pez y en las que se le saca así como y ahí piensa Necesitamos jugar así, muy malo. ¿Y qué estás haciendo? Dios me lo guarde. Por otro lado... Mi abuelo ya viste. El apéndice. ¿Tú qué hora lo tocas? Nadie. ¿Diste que te gustaba eso? Comételo. El corazón. El corazón. Es que el de este es más avanzado. Es el corazón. Es bien rico. Estaba gorda la gallina. Viene para dar la dieta. Un mes sin comer. Todas patarradas, pero ahí vamos. Buena cita. Qué aspeta. Oye, ¿se va a pasar tu nada, hombre? Ya sabemos que llega esto. Cancho. Cancho. Qué rico eso. Y me volvieron a quitar el corazón. Yo fui a comprar ahorita, mi amor. Pero no quitan. Chiquito. ¿Por qué vamos a meter a la lavadora mejor, bicho? Después le ponen a la secadora. Con la máquina que llueve. Con la máquina que llueve. Con la máquina que llueve. Con la manguerota. Sí. Es el de él. Ah, pues sí. Es el corazón y tenía colesterol, mirá. Ah, pues ya estaba buena para morir. Tenía mucha gracia. El corazón de la vlave, eh. Lleva a la tangencia. Si no, nada la había corrido cuando ya había cansado. Que traen de la, en pena. No, no, no. hola no le va con el fracaso del día oye alejandra por tu culpa otra vez la llane mira hoy 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 y la cábala además tiene los canutos que no le siente cuando mete la mano que tiene que ir haciendo el hígado al centro como como uno piensa que todo eso le da sabor pero le van y le quita en otras palabras no le va a afectar en nada eso me refiero que no había y esto que es por cada año que es hoy y hasta los perros y ella está vamos a ver eso aca llegamos como dijo Coco es en serio es en serio diablo es que la estoy pegando así porque no es de la otra que solo le hace uno es que le trae un pelado y esto nunca lo he visto así y que te quiso decir y hay más inútiles que yo solo porque los nuevos que el día no sirvieron no conserva de plata no sirve y esto de quién será lo recoge y lo va a botar bien aseada saben aquí me recuerda a la mujer y a la que se fue bastante hasta le han hablado y así no no como responde a como ella y también a la de franklin pero ella no me le mete un carro y así y como para la zanahoria el hombre puso ahí miren como pela la zanahoria vean 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 bien mira diablo vaya diciéndole usted si le gusta o no le gusta más despacio si claro el dedo es peligroso tranquila no te pongas hay mucho más pero estás peor si tranquila despacito hay bajada ahí hija despacito despacito ella tiene la vuelta porque tampoco voy a cortar la mitad de la zanahoria no claro claro si tiene razón no sea tan agresiva si tiene razón despacito despacito uy uy espere cuidado con los dientes cuidado con los dientes los dientes del cuchillo bicha los dientes del cuchillo si porque cierran los dientes del cuchillo te cierran mucho 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 que pruebe esto dice pollo porque tiene dientes y este es de sierra este es liso ese si está mejor verdad despacio 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 la madrina ya abuela